Es un evento que ya es la tercera vez que se hace en el Instituto de Ciencias Nucleares, de hecho se llama Ciencia, Ficción, Ciencia, así las tres cosas, Ciencia, Ficción, Ciencia. En esta ocasión va a ser un evento de tres días, la idea es juntar científicos, artistas, gente que hace justamente Ciencia, Ficción, escritores y tener una serie de charlas y foros y mesas redondas y eventos incluso artísticos en los que se puedan explorar todas estas ideas del futuro. Y hemos traído desde artistas visuales, artistas gráficos, científicos de muchos lugares del mundo. Vamos a tener una charla, la charla inaugural, la charla magistral del doctor Jorge Volpi. Vamos a tener una charla de José Gordon, el conductor del Canal de 22 del programa La Oveja Eléctrica, que supongo mucha gente conoce, que también es un divulgador de la ciencia. Entonces creo que en general va a ser un programa muy rico, muy interesante, con cosas que le puede gustar a gente de todo tipo. Vamos a tener escritores, vamos a tener a Bernardo Fernández Beth, que algunas personas probablemente lo conozcan. Este también es un escritor muy reconocido, que ha hecho ciencia ficción, que ha hecho novela policiaca, que hace cómics. Gente así, gente muy variada, gente de cómics, gente de escritores, divulgadores, científicos. Creo que es un evento realmente muy bonito y ojalá nos puedan acompañar. Gracias.